Hola, bienvenidos, hoy nos vamos a África. Quiero enseñaros los 5 mejores parques nacionales para hacer safari. 1. Serengeti en Tanzania, el reino de los leones. 2. Etosa en Namibia, un secarral lleno de vida donde es muy fácil ver rinocerontes. 3. Bosque impenetrable de Windy, en Uganda, el mejor lugar para ver gorilas de montaña. 4. Parque Nacional Chove, en Botswana, la mayor concentración de elefantes de toda África. Y 5. Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, posiblemente el mejor lugar de África para ver los Big Five. 3. Subtitulado por Jornal Ben